Un examen tipo retroalimentación diferida con CBM o grado de certeza es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en que el alumno puede realizar el examen mientras observa que debajo de las respuestas tiene que indicar el grado de certeza que tiene a la hora de contestar a la pregunta. Dependiendo de lo que conteste, Moodle le aplica una penalización o no. El alumno no verá la puntuación ni las retroalimentaciones del profesor hasta que no entregue el examen. Para poder hacer este tipo de exámenes se deberá seleccionar dentro del apartado de configuración, como comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida con CBM. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un navegador con un usuario de alumno y entramos al examen. El alumno puede ver la información básica y pulsando en el botón podrá entrar al examen. Una vez dentro podrá ver el enunciado de las preguntas, las respuestas y justo debajo el CBM o grado de certeza. Deberá responder a cada una de las preguntas e indicar cómo está de seguro a la hora de contestar en ellas. Al enviar y terminar el examen, el alumno podrá realizar una revisión del mismo, donde se encontrará las correcciones del examen junto con las retroalimentaciones y en qué influye el grado de certeza dado.